El viaje en tren resultó en pesadilla para más de una docena de personas esta mañana. El impacto fue muy feo. Uno a uno, los heridos eran trasladados a un hospital cercano, mientras que a otros, la atención médica se les proporcionaba dentro de las ambulancias. Incluso a esta señora le tomaban la presión en plena calle. Y no era para menos, ella viajaba junto a su bebé recién nacido en el tren que impactó violentamente contra esta minivan en el centro de Los Ángeles. Escuché el impacto en la pared, que ya me caí encima, porque el carro contra mí, no contra la pared donde yo estoy. Así contaba Araceli los momentos de pánico que tuvo que vivir, pues el auto se estrelló contra su negocio, ubicado en la esquina del Boulevard Washington y la avenida Maple. Me moví para el otro lado y yo sentí que venía todo encima de mí. Según los testigos, el auto venía en dirección oeste por la calle Washington e intentó girar hacia el sur, en la calle Maple. Maple, aparentemente no habría respetado la flecha roja de vuelta a la izquierda y fue en ese momento que el tren lo impactó. Se puso nervioso que alguien estaba tocando la bocina atrás y se hizo la izquierda sin fijarse que el tren venía en su misma dirección. Parte de la puerta de la minivan quedó tirada en el piso. Si no fuera por las bolsas de aire laterales, las consecuencias habrían sido lamentables para este chofer que se rehusó a ser trasladado a un hospital. Juan, un cuidador de autos, fue sorprendido por el fuerte ruido de la colisión. Sin nada, ya las víctimas tiradas en el suelo, lo estaban atendiendo los bomberos, le dieron auxilio. El servicio de la línea azul del metro quedó paralizado unos 30 minutos. Para las autoridades fue una combinación entre nerviosismo y una mala maniobra del chofer. El otro vehículo estaba tocando la bocina. Por eso las personas se agitan cuando alguien les pita y hacen cosas indebidas que puede causar hasta la muerte. En Los Ángeles, Daniel Tucho, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.